No sé por qué, pero siento que pronto un día llegará un amor a mi vida, lo sé bien. Y amaré, como tantas veces he soñado, y ese sueño será realizado, lo sé bien. Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante, vendrán a tocarme las puertas de mi corazón. Y olvidaré del dolor, oh, que sufrí, y que soñé, y que viví, y que la hiel, en la soledad. Realizaré todos mis sueños, mis ilusiones, y olvidaré el dolor, y que sufrí, y que lloré, y que viví, y que la hiel, en la soledad. Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante, vendrán a tocarme las puertas de mi corazón. No sé por qué, pero siento que pronto un día llegará un amor a mi vida, lo sé bien. Y amaré, como tantas veces he soñado, y ese sueño será realizado, lo sé bien. Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante, vendrán a tocarme las puertas de mi corazón. Y olvidaré el dolor, oh, que sufrí, y que lloré.